Jessica Pérez es la niña de Pabril 2015, la ganadora tiene 9 años y representó al Colegio Morelos. El título como suplente fue para Naomi Espinosa, estudiante de la Escuela Melchoro Campo. La niña Jimena González representó al Instituto Juan Villalpando, Valeria de Loa a la Escuela 5 de Mayo, Jimena Becerra a la Escuela Miguel Padilla y la niña Paloma Arias al Instituto Ana María Casillas. Más de mil personas asistieron al concurso que se llevó a cabo el día jueves 23 de abril en las instalaciones del Auditorio Miguel Hidalgo. El evento dio inicio a las 7 de la tarde y finalizó aproximadas las 10 de la noche. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Gracias! ¡Gracias!